Muy bien, esa semana se llevó a cabo una audiencia de control contra el fiscal Marcelino Aguilar. La defensa de Gustavo Pérez, pues lo está querellando, está con nosotros su abogada, Rosario, Rosaria Correa, para ponernos al tanto de esta situación. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos brindan de conversar sobre este tema de interés nacional. ¿Qué se busca con esta querella? Pues nosotros lo que queremos es que se investigue cuál fue el trámite, cuál es la realidad que hay detrás en el manejo procesal dentro de las investigaciones, que sea en el caso famoso conocido como el de los pinchazos, con relación a darle la condición de testigo protegido a una persona que al final de cuentas, según lo que señala el propio juez 16, el año pasado no los denominó denunciante. Y un denunciante que dice el juez en ese momento, en la audiencia preliminar, que tenía la condición o se le dan los privilegios del testigo protegido. La denuncia per se es por abuso de autoridad. Sí, es por abuso de autoridad y por el tema de, pues estamos en una etapa de investigación, pero ahí podríamos también decir que hay un tema de simulación de prueba. ¿Y explico esto? O sea, este testigo, según ustedes, es un invento. Esta prueba testimonial, porque el famoso testigo protegido, y vamos a hablar académicamente, es una prueba testimonial. Y para que sea testimonial, tiene que tener una serie de configuraciones. Cuando tú lees la declaración del testigo protegido, te das cuenta que no es tal, que es realmente un testigo de referencia. Él dice cosas que otro dice y tampoco dice quién se las dijo. ¿Y eso cómo afecta en un caso? Pues obviamente afecta gravemente, porque lo estás valorando como si se tratara de un testimonio idóneo, como si te tratara de un testimonio realmente consistente, y pues no lo es. O sea, un testigo protegido en este caso debería ser, yo vi, yo escuché, yo estaba ahí. Exactamente. Él está diciendo. Exacto. A mí me dijeron. A mí me dijeron. Una persona dijo, a mí me dieron este decidido. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Además de eso, la cuestión o el cuestionamiento que nosotros hacemos es que durante las investigaciones, no solamente con el tema del testigo protegido, sino también con otros aspectos, se le han violado garantías fundamentales a nuestro representado Gustavo Pérez. Específicamente, en el caso del testigo protegido famoso, para el mes de marzo se pidió el interrogatorio del testigo. Nosotros no estamos diciendo que queremos que se revele la identidad del testigo. O sea, ustedes como defensa, en derecho, tienen... Tenemos ese derecho. Tienen el derecho de obtener esa información, a pesar de que sea un testigo protegido. Señor, es que esas son las reglas. El 21-21 de la ley 48-2004 de protección, media de protección a víctimas y testigos, establece claramente que las autoridades de investigación tienen que preservar la identidad. Ellos preservan la identidad, la protegen, protegen al testigo, pero tienen que tener al testigo para disposición de la defensa, para poderla someter a el interrogatorio, para nosotros poder... para que se cumpla dentro de la investigación y el proceso, el derecho a el contradictorio, o sea, el derecho a defensa, el poder preguntarle qué fue lo que supuestamente él está viendo, o lo que no está viendo, o quién se lo dijo. ¿Y qué dice la fiscalía? ¿Cuál es la razón por la cual ustedes no han tenido acceso a esta información? Bueno, en ese momento, dentro de las investigaciones del expediente que ya conocemos como los pinchazos comúnmente, el 19 de marzo, el 19 de marzo del 2015, el fiscal Marcelino Aguilar en un oficio le comunica al fiscal que instruía el caso Ricardo Muñoz, le notifica que no puede poner a disposición el testigo porque han hecho diligencias, marcaron números de teléfono que el testigo dio, que nosotros no queremos saber realmente la información del testigo, sino que lo que queremos es preservando la identidad que lo trajeran y preguntarle. Y, pues, sale apagado, que cuando fueron al lugar que había dado la dirección no estaba, que ni siquiera sabían quién era, que unas dos señoras se presentaron y no lo conocen. O sea, esto parece más un cuento chino que cualquier otra cosa. Exacto, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando presentamos en la audiencia preliminar un incidente de nulidad, el juez nos los niega. Y la razón por la que niega el incidente de nulidad es porque dice que... El incidente de nulidad es para... Porque se violaron garantías durante la investigación. Para anular el proceso. Para anular el proceso. Ok. Quiero que tú entiendas que el testigo de esta prueba, o supuesta prueba, fue la que sirvió para hacerle los allanamientos a Gustavo Pérez. Antes de pasar allá, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para que la audiencia entienda. Gustavo Pérez en este momento está pagando una condena de 64 meses por el caso del arma de colección que se le encontró en su casa. Sin embargo, este caso todavía sigue abierto. Este proceso de los pinchazos que llevó inicialmente a lo de esta arma que fue encontrada. Yo quiero que se entienda algo y que la ciudadanía entienda algo. La sentencia de primera instancia que fue confirmada por el Tribunal Superior, en este momento, como decimos nosotros, teóricamente hablando, no está en firme. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es un caso cerrado completamente. Quiere decir que no está cerrado y que todavía Gustavo Pérez de la Osa mantiene su condición de inocente. A pesar de que está pagando una condena de 64 meses. A pesar de que ahora mismo le han dicho que tiene que pagar una condena de 64 meses. O sea, él le asiste el derecho a la presunción de inocencia. Y ese es uno de los temas que estamos atacando porque en esas resoluciones, en esas sentencias del juez, se ha habido mala valoración de la prueba y no se ha respetado el principio que se conoce como indubio. ¿Y este testigo protegido incide en todos los casos? Porque hay un tercer caso, ¿verdad? Por supuesto, incide en los casos porque a raíz del testigo es que ellos se arman una serie de operativos y se dan los allanamientos y las detenciones desde el 2 de enero del 2015. De ser favorable a ustedes o a la defensa de Gustavo Pérez, ¿esto podría tener un efecto dominó? Por supuesto, por supuesto. Y estamos hablando que estamos en un estado de derecho en donde vuelvo, insisto, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Aquí, cuando entró a regir el Código Procesal Penal, el 2 de septiembre del año 2011, entró a regir un sistema de garantías. Hay que respetar las garantías. No es que el sistema penal acusado, el sistema procesal mixto, que llaman de atenuado inquisitivo, como lo quieren llamar ahora los jueces o los fiscales, allí sí se pueden violar garantías. Es que esto no funciona así. Déjame entender algo. Esta querella que ustedes están presentando contra el fiscal Marcelino Aguilar, ¿esto es dentro del sistema penal acusatorio? Ahora, entonces, claro, a él le toca el trámite que se le da es a través del sistema procesal penal nuevo. ¿O sea que esto podría tener un resultado pronto? Pues todo va a depender. Por ejemplo, en esta semana, el 27, que fuimos fue a una audiencia con el juez de garantía, en donde se estaba sometiendo que se practicaran unas pruebas de manera anticipada, pues se nos fue negado. De igual forma, hay tres resoluciones que dictó la fiscal del caso, en donde llega prueba. ¿Qué debe fallar el juez en este caso? ¿Es válido el testigo? No, en este caso, es que esto está en investigación. Claro, pero cuando... Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que se pueda comprobar que efectivamente se abusó de la normativa, que no se aplicó la ley como debía ser y estamos hablando... Y que se desestime entonces el testigo protegido. Por supuesto que eso nos va a... Eso va a lograr que nosotros tengamos la posibilidad de tomar otras acciones. Y una vez, si esto se diera de esta manera, que se desestima, el juez falla en favor de Gustavo Pérez y este testigo no es válido, ¿esto entonces incide en el resto de los casos? Es que ya incide, porque cuando el juez, el año pasado, es lo que quiero que quede claro, el año pasado nos dice que este señor no es un testigo, sino un denunciante, ya está diciendo... ¿Quién dijo eso? ¿El juez? El juez de la causa, el que tiene los pinchazos. ¿Quién es? Enrique Pérez, por ahora. Entonces, en ese sentido, él nos está diciendo que esto no es prueba testimonial ya, porque si es denunciante no hay prueba, ¿ves? ¿Te das cuenta? No hay prueba testimonial. ¿Algún vínculo lejano con Gustavo Pérez por el apellido? No, no, no. No, que yo sepa, no. Ok. No, al final de cuentas, lo que él está diciendo, que no lo es, o sea, que no es prueba. Claro. Sin embargo, cuando nosotros entonces, viendo que eso está en el expediente, hemos solicitado y hemos insistido en una serie de pruebas, las pruebas se nos han negado con ese argumento. Ok, abogada. Entonces, y lo triste de esto es que también tenemos una situación en este momento, en donde vamos a seguir ejerciendo acciones con relación al problema probatorio, porque se nos está negando defensa. Allá iba, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué paso sigue en este proceso? ¿O en estos procesos? Bueno, nosotros estamos revisando todas las medidas de detención que tiene en este momento el señor Gustavo Pérez de la OSA. Nosotros estamos insistiendo en la condición que él mantiene, o sea, su condición y su derecho a la presunción de inocencia. Estamos trabajando en el tema del recurso extraordinario y estamos trabajando en otras series de acciones. ¿Series de acciones para tratar de conseguir su libertad? Por supuesto. O sea, que no sería únicamente a través de esta querella del testigo protegido y el abuso de la autoridad del fiscal Aguilar. No, hay otras cosas que estamos trabajando. Otros pasos que se están dando. Porque nuestro objetivo es la libertad de Gustavo Pérez, es el único que está detenido en varios expedientes, perdón, en el expediente del 552 que está en la Fiscalía Segunda. Está detenido junto con Alejandro Garús en el de los pinchazos. Este tema del testigo protegido, de ser favorable al fallo, a ustedes, la defensa de Gustavo Pérez, incidiría en otros casos de otras personas también que están relacionadas en este tema a los pinchazos. Por supuesto. Incide en cómo se dio la investigación. No solamente en Gustavo Pérez, sino en otras personas. Es que el Estado, a través de sus funcionarios, tiene que ser responsable al momento que está investigando. Nosotros sabemos, y lo he dicho en varios programas, que se trata de un encuestionamiento de violaciones a derechos fundamentales graves. Veo la primera en decir, investiguese. Pero tiene que ser como debe ser, para poder que se sepa exactamente quién fue la persona que realizó esos actos que dieron lugar a una comisión de un delito de violabilidad del secreto y de la persona. Entonces, son derechos humanos, pero así como hay que respetar los derechos humanos de las víctimas, a los que fueron pinchados, también tienen que ser respetados los derechos humanos de las personas. Y por más grave que sea, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le ha dicho a los Estados, hay que ser responsable en esto, las cosas se tienen que hacer como establece la ley. Por supuesto. Porque estamos en un Estado de Derecho. Abogada Rosaria Correa, gracias por la visita y por explicarnos... A la orden. ...de una manera sencilla y entendible lo que está sucediendo. Gracias. Gracias.